Yo, ¿qué haces todavía sentado en el sillón? Mira por la ventana o ya ha salido el sol Deja atrás de una vez la preocupación Dicen reggae, reggae music bro ¿Qué haces todavía sentado en el sillón? Mira por la ventana o ya ha salido el sol Deja atrás de una vez la preocupación Dicen reggae, reggae music Otro día demostrando que soy un warrior Con la cabeza alta mientras ando por el barrio Hoy hay nubes que han salido de mi labio Y hay varios actores para tan poco escenario La vida se derrama, mami, no tengo vaso Yo quiero beber, paso de cama, mira la mañana Hay ganas de salir para vencer Tú dime para, yo estoy en el paradise, nada va Y puede pararme antes de darle siempre tan fuerte con este style Sale fuego del micro y no hay con Con el de brillar, you know Solamente cuando ardo, pídelo Te voy a darte ese flow Si todo es un mosaico Pinta algo con tu mejor color Si te llaman del patio No te quedes en casa Baje, pártelo ¿Qué haces todavía sentado en el sillón? Mira por la ventana o ya ha salido el sol Deja atrás de una vez la preocupación Dicen reggae, reggae music bro ¿Qué haces todavía sentado en el sillón? Mira por la ventana o ya ha salido el sol Deja atrás de una vez la preocupación Dicen reggae, reggae music Sigo criminal, minimal, militar Sin mirar, sin mirar a nivel de 100 La vida está ocre El beat creen, quita esa gran sangre Las penas mediocres Dudo la verdad que no lo notes Emana la energía para mirar otro enfoque La vida es un juego Tú solo disfrútalo ahora No vaya a ser que te agotes Cuando no quede luz, préndete Cuando el mal vaya a ti, márchate Solo sigue con fe Carpe diem, vive y sé feliz Que haces todavía sentado en el sillón Mira por la ventana o ya ha salido el sol Deja atrás de una vez la preocupación Dicen reggae, reggae music bro Que haces todavía sentado en el sillón Mira por la ventana o ya ha salido el sol Deja atrás de una vez la preocupación Dicen reggae, reggae music Uh, 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 uh Fondamental, vibe Del小ued infections Mantén en el parachute Que haces todavía sentado en elכל Segunda Un pię. Batán Gracias.